Un rato, no, yo no me río, te lo estoy diciendo en serio, cállate un rato, tío. ¡Me estás atosigado, fumate un polvo y cállate un rato! No, pero si en eso estoy, yo me estoy patiendo el culo, de hecho. ¿Qué vas a decir, Dios mío? ¿Estás poniendo nerviosa hasta a mí? Bueno, es verdad que no has dicho nada, juntos esta noche. No, estoy jugando tranquilo, no te callas, tío, me estás poniendo nerviosa. Te he jugado concierto, de que ya... Es que ya me da igual, la verdad. No, que está bien, es un buen punto, pues un montón, ¿no? ¿Hay más rangos encima de eso? No, no, este es tú. No, pues ya está. Te dan iconos, supongo, por eso. Sí, te dan iconos, he visto que me han dado uno a mí por ser brome. Y banderete, cuanto más puntos tienes, mejor icono, entre comillas, plan, es diferente. ¡Gracias! ¡Gracias!